vamos a reaccionar a un videíto bueno es básicamente el resumen de bucky temporada 1 así que vamos a verlo hoy hablaremos de la verdadera historia detrás del meme de bucky estamos en un día normal varios compañeros de bucky empiezan a sentirse mal y a temblar uno de ellos se percata que bucky jama estaba inconsciente todos al verlos se ríen bucky aún se ríe de las horas del campeonato anterior unos bullies al verlo le dicen que no creen posible que él se haya lastimado de una manera tan estúpida como caerse de las escaleras el jefe del grupo les dice a los suyos que ya están hartos de bucky pero él solamente quería irse todos le temían y el líder le pregunta quién era bucky solamente les dice que no tenía nada que decirles y si no se meten con él nada malo pasará al colegio llega una limusina de este lujoso auto desciende mitsunari tokuyawa él es el líder de las peleas clandestinas una persona que soy sincero nunca me vi el anime aunque el resumen está bueno señor tokugawa esperaba a bucky pero él no quería verlo tokugawa le pide unos minutos a solas al estarlo bucky se da cuenta que el señor no estaba aquí para visitarlo él venía a enseñarle una caja de nitroglicerina le cuenta que hace años unos marinos se encontraron glicerina y al llegar al puerto ésta se volvió cristal luego de que puso la nitroglicerina por mí que en unos días habrá una reunión importante así que asistirán las personas más fuertes de este mundo y es donde quisiera que esté en algún lugar de japón un hombre fornido y gigante estaba encerrado los carceleros tenían un hombre de cabra estará bambis ejecución esta persona se llama dorian callo un hombre que quiere probar la derrota y para hacerlo es colgado como piñata para asegurarse de que está muerto lo tendrán colgado por 10 minutos y pasando ese tiempo el doctor encargado se asegurará que esté muerto pero pasando los 10 minutos este hombre aún continuaba con vida y con mucha facilidad mata a todos los que estaban en esas dos como último mensaje decía caballero nos vemos en tokio al mismo tiempo en una prisión de escocia héctor dowel decía lo mismo que dorian él quería probar la derrota ese mismo día también era su ejecución así que le fríen el cerebro pero a pesar de eso dowel sobrevive le rompe la cabeza a los guardias y de un puñetazo mata al alcalde él escapa ya huevo nadie se va a meter con ellos un piloto él se sorprende al verlo porque a pesar de todo dowel llegó a tiempo y logró escapar por otro lado en la prisión ivans rusia los altos mandos descubren que uno de sus prisioneros llamado sikorsky ha escapado él hizo lo imposible escapando por un lugar difícil de salir pero para él fue fácil al salir buscó a uno de los mejores soldados de rusia y lo mató antes de ir se dejó un mensaje diciendo que irá al este a buscar y conocer su derrota en otra parte un abogado visita la prisión estatal de florida en la cual se encuentra un submarino ese día visita al criminal spec así que dejaba sus cosas filosas en una caja el abogado estaba confiado porque pensaba que spec nunca podría tocarlo el policía le muestra una foto del último abogado que lo visitó así que a partir de ahora el abogado será más cuidadoso el policía le pide que tenga bastante cuidado porque en el momento que menos se lo esperen lo matará sin embargo cuando el abogado entre spec ya no estaba él había escapado por los ductos de 20 a ver a ver como que el rostro noob manco caca popo chish chish popo pero 0 quien tiene grosero yo no soy grosero dilación y con mucha facilidad lo mata pero antes le dice al policía que lo vigilaba que ahora irá a tokio a probar la derrota a pesar de la presión de la presión de la superficie se pone a fumar en otra prisión desconocida ryoku yanagi escribía en un papel mientras dos guardias lo vigilaban al terminar de escribir yanagi les pregunta cuál era el veneno más poderoso él con mucha facilidad logra escapar la rompe el cuello a uno y al otro antes de matarlo le dice que el veneno más poderoso era él así que se le salen las le sopla la oreja diciéndole hey baby girl va a querer o no va a querer baby tripas pues estaba demasiado basado en el papel que tenía había escrito nos veremos en tokio ahora estamos con el señor tokugawa le dice a baggy que tiempos difíciles se acercan ya que los cinco criminales han tenido la misma idea pero no sabía el por qué iban a venir a tokio el señor tokugawa le dice que esos asesinos no necesitan armas son demasiado poderosos y están muy basados y tan basado es muy oscuro difícil de comprender así que irán a tokio a pelear contra baki y participar en este torneo en un basado o mata a un luchador de box diciéndole que su forma de pelear es ridícula de vuelta en el colegio los matones querían pelear contra baki así que contratan a varios criminales para que ellos se encarguen de él al estar reunidos mientras los criminales peleaban en serio el jefe del grupo le apunta con un arma pero detrás de él estaba speck los altos mandos de tokio se decían que los cinco hombres estaban en tokio buscando la derrota el primero en llegar fue speck en al ver al matón le pide su pistola y al tenerla en sus manos con esto no me está abrazado es y si si ese es el ánimo y pelear contra él pero primero le pide que el ánimo de tu no me tenaba hace speck golpeaba aquí la policía llega al lugar y antes de irse le pide a baki que no lo decepcione así que al irse le tira una patada aquí decía que tu nombre te cabras ahora van biché tu nombre te cabras ahora van biché tu nombre te cabras ahora van biché y si te me pone lo vamos a switch es aquí donde no como fuma subiendo de la cara que no fuma también conocido como el ogro no muy lejos de ahí yanagi visita a shibukawa ambos compañeros no se en el pasado yanagi había peleado contra él a pesar de tener 70 años chibukawa le dice que si vino a pelear que peleen pero él le tira una tetera con agua caliente diciéndole que esta es su última derrota mientras speck estaba en la cárcel tenía hambre y se decía a sí mismo que esta será su base temporal no muy lejos de ahí el oficial morio sonoda le decía a los suyos que deben hacer todo para atrapar al resto de criminales y cuando va al baño speck estaba porque no tiene gente secuestrada de fondo de comida para invitarle no hay gente secuestrada no hay gente secuestrada men son zombies me quieren atacar ayuda bueno sigamos los guardias al ver lo que pasaba se sorprenden pero speck le dice que esta es su nueva casa y lo mejor que pueden hacer es irse de ella tras esto en la mojo de la casa house de karate shinshinkain encontramos a katsumi orochi hijo adoptivo de topo orochi katsumi ese día peleará contra kaiyo retsu y al terminar el combate katsumi decía que ahora él formará un nuevo karate pero al lugar llega dorian él estaba aquí buscando a topo orochi katsumi le dice que primero debe quitarse los zapatos pero ni bien lo hace dorian lo ataca muy cobardemente le golpea a los ojos y le tiran el malo se ha accionado pero antes de que se vaya casi lo mata le dice que no lo dejará irse pero de la nada dorian empieza a llorar él se saca a uno de sus pelos utilizando como arma y eso le dice a red su que todo el ojo en todo el ojo ya tiene que irse así que saca una botella de licor la tira al suelo y escapa haciendo que red su se enoje ahora estamos en el colegio de baqui ese día tenía educación física va que a pesar de ser fuerte no tiene resistencia y no sabe correr todos los ejercicios lo hacía de manera descomunal como por ejemplo saltar tirar la bola hacer barras y el profe le dice que es tres minutos con 26 segundos así que su maestro le asegura que si rompe el récord lo aprobará en todos los cursos al iniciar la huevo porque baqui no mete cabra de un momento a otro le da un calambre no calambre en la pija entrenó para ser el más fuerte pero no era el más rápido al final baqui fue el último que llegó pero a pesar de eso él había probado en otra parte el señor tokugawa estaba en un restaurante con un antiguo peleador el señor igari en el pasado había luchado contra baqui y había perdido un luchador que tal vez pueda vencer a baqui este muchacho es muy arrogante él decía que mientras exista dinero fama y muchos lujos él peleará en ese momento sicorsky le pone unos cuantos platos en la cabeza y el muchacho al querer enfrentarlo su contrincante le clava las manos venciéndolo de hoy en toda la gente también deben buscar un mejor lugar para hablar la ambulancia se lleva al luchador y luego de eso sicorsky quiere aigari diciéndole que los luchadores como él no son honorables así que el señor tokugawa lo lleva a su arena donde aquí llegan los otros hoy vas a reaccionar el roster nova número 76 hasta aquí pero al lugar también llegan y si bukawa rey tal vez también llama al tenerse frente a ver pasame un vídeo por whatsapp que hace unos meses mandame un vídeo por whatsapp y que uno que está bueno a pesar de uno bueno bonito y barato les dice que el combate no se hará en esta arena el combate se dará en cualquier momento en cualquier lugar en cualquier situación que estén el primero en irse es ya que al día siguiente tenía clases luego sicorsky y speck regresan a su prisión mientras que dopo estaba con dorian redsulo se encuentra y la pelea de dopo contra dorian inicia nuevamente el cobarde de dorian utiliza trucos para vencerlo pero dopo ni se inmuta a pesar de esto dorian le corta su mano dopo escapa pero antes le rompe la nariz a dorian mientras tanto los hombres de igari secuestran a sicorsky pero al final al día siguiente va aquí tenía una cita con kusoe una chica que siempre lo apoyó y lo ayudó en sus momentos difíciles ambos pasan el día juntos y en la noche cuando ambos estaban tomados de la mano especk los estaban tomados aquí la iba a besar especk iba a atacarlo pero hanayama se lo lleva y lucha contra él hanayama es el líder de una pandilla criminal en el pasado él se había hecho un tatuaje sagrado pero al sentir que estaba incompleto buscó a sus enemigos y luchó contra ellos y les ganó pero en este combate su cuerpo fue cortado otros trajes hicieron que su tatuaje sea perfecto en el presente hanayama seguía luchando contra especk él le rompe la cara le tira cosas encima mientras tanto en eeuu la estatua de la libertad se rompe ya que especk hace unos días no había hecho muchos agujeros al todo menos la estatua de la libertad a pesar de los golpes que le daba especk lo vence él preguntaba si ya tenía suficiente y como no le contestaba lo seguía golpeando al final es muy cobarde saca balas de su bolsillo y las pone en la boca otras es un lo hace explotar pero pesado los chicos hanayama seguía en pie así que le da su último golpe y cae rendido al llevarlo a la comisaría hanayama entrega el cuerpo inerte de especk a sonoda él le pregunta si podía llevarlo a los pico hola francisco bienvenido al directo estamos reaccionando la primera aberta bienvenido al directo estamos reaccionando a la primera temporada de bach y el de tu nombre de cabros ahora donde watch pensé que tu avatar tenía la cara de roblox hombre es mi avatar el de youtube sólo que sólo que con un zombie detrás y cuando especk nuevamente lo ataca voltea el auto en el que hanayama estaba y lo golpea nuevamente al ver que iba a perder especk le empieza a disparar en las rodillas y los muslos él decía que este combate no era un duelo justo sin embargo en este combate él tenía que darlo todo y se podía usar todo tipo de armas cuando especk iba a dispararle hanayama logra esquivarlo y al levantarse golpea especk sin parar pero hay yo veía esa serie si sigue la de tú no me te cobro en media pelea especk le lanza una granada cegadora y esto ocasiona que hanayama no pueda verlo este que empieza a asfixiarlo y para poder escapar de su agarre hanayama le arranca una parte de su brazo al final le rompió la tráquea y especk perdió a pesar de estar débil con las rodillas destruidas y el cuerpo lastimado hanayama seguía en pie al día siguiente especk estaba todo delgado resulta que cuando perdió su combate perdió las ganas de vivir y por eso su cuerpo estaba así ahora estamos con Bucky él tenía una clase de física su profesor le decía que a pesar de ser fuerte no podrá cargar un auto ni tampoco podría ser más rápido que una moto pero en ese momento Dole llega al salón buscando a Bucky el profesor le pide que se vaya y Dole lo golpea al acercarse a Bucky él empieza a llorar Dole se sorprende y Bucky le tira una super patada cuando el combate iba a comenzar Bucky abre una ventana y escapa al pasar por los pasillos se encuentra eso si no lo olviden de darle y no yo no te meto la cara eh 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 con ceviche pero el agua estaba fría Shibukawa aprovecha esto y lo estampa contra el suelo como Yanagi es tramposo Bucky y Shibukawa también lo serán así que ambos luchan contra él y usan trucos para vencerlo pero con uno de esos golpes Yanagi le quite el oxígeno a Bucky incapacitándolo esta técnica la ha practicado una y otra vez creando un vacío capaz de quitar oxígeno romper vidrios polarizados y también destruir muros de concreto la policía llega al lugar y Yanagi escapa Shibukawa al ver que Bucky ya estaba despierto le dice que había perdido ahora estamos con los cinco guerreros quienes se reúnen con el señor Tokugawa él se sorprende al ver lo que le pasó a Dopo y a Bucky Hanayama le pide que se calle pero Tokugawa estaba enojado y golpea a Hanayama diciéndole que él estaba triste porque se supone que ellos son los más fuertes cuando Bucky quería irse Dorian ingresa al lugar él tenía un balde con gasolina cuando se las iba a tirar Katsumi también estaba aquí dice tu nombre a ver a ver ponle pausa eh tú no metes cabra cero bambiche yo no te meto la cabra con cero biche pum 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 aquí dice su padre acepta lo que hizo y le decía que en este tipo de combates aceptará su comportamiento cuando todos pensaban qué hacer con Dorian él se levanta y pregunta quién peleará contra él a este dichoso lugar llega un antiguo luchador y profesor de Katsumi llamado Kiyosumi Kato quien con uno de sus golpes le corta la oreja al no saber qué hacer Dorian vomita una granada y explota el lugar todos son atendidos mientras que Dorian va a su guarida la cual está debajo de una alcantarilla mientras se encuentra la guarida de Dorian él le sugiere irse pero Kato quería pelear contra él a pesar de esforzarse Dorian era super racista y con uno de sus hilos le corta la cabeza al día siguiente en el Shinshinkai Retsu entrenaba arduamente y con un solo movimiento se quita todo el sudor que tenía al seguir practicando y tocar un saco de box siente que algo no estaba bien al abrirlo encuentra a Kato a pesar de todas sus heridas Kato aún vivía en la noche por otro lado Dorian va a un restaurante donde es amenazado pues varios alumnos del Shinshinkai buscaban a Dorian por su cabeza doctores policías y muchos más así que llevan a Dorian a un lugar apartado al tenerlo de frente ninguno de los presentes quería atacarlo por el miedo que sentían así que dejan el combate ahí Dorian ingresa a un parque es que también están peleando contra tres bueno tres convictos que supuestamente son los más fuertes están más perdidos que perdiden pero 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 hay personas más fuertes que los convictos así que veámoslo mientras jugaba un aprendiz del Shinshinkai lo sigue y pelea contra él pero este tipo no era rival para Dorian al bajar se encuentra con Retsu él recuerda que en su juventud fue un aprendiz destacado en su antiguo dojo había un solo ejercicio para demostrar si estaban listos o no el cual era golpear un envase de metal y si el agua llegaba al otro extremo pasaban el maestro estaba un poco decepcionado pero en el lugar Retsu aparece él estaba encerrado por ser un aprendiz insubordinado y desobediente al estar frente a su maestro le pregunta el por qué no le permitió realizar el entrenamiento el maestro por manco enseñándole que hace 40 años existió un hombre que destruyó la cueva para poder escapar este hombre lo hizo en solo una noche y resulta que tres tristes tigres tragaban en un trigal no 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 es así es tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal hola el éxito mi amor bienvenido a Yeshua Vázquez bienvenido bienvenido para cuando vuelve pepito a ver a ver cuando vuelve pepito el hombre que hizo esta gran hazaña era dorian red su le hace una reverencia pero cuando quería pelear katsume le dice que él lo hará tras esto su padre le dice que le obedezca así quedó hombre ese perro es conocido como el cazador de tigres resulta que al final él no había perdido su mano un viejo amigo suyo lo había curado cuando le golpeó llegó el crackoso no es crackoso es cricoso y el combate continuó mientras luchaba Dorian estaba feliz porque tal vez Doppo sea el hombre que le cumpla su deseo el cual es tener una pelea en la cual él pierda al incapacitarlo Doppo había traído a Kato a pesar de las muchas heridas y fracturas que tenía él estaba presente dorian al verlo sentir yo soy yoshua pepito mi primo oh vale vale ya 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 yo entendí yo entendí yo entendí yo entendí yo entendí yo entendí a miedo mientras Kato lo golpeaba Dorian aceptaba su derrota y se pone a llorar pero esto no era lo último que veríamos de Dorian pues él escapa del hospital y va a la casa de Doppo ni bien llega explota a su casa mientras cantaba esta explosión le había desfigurado la cara a Doppo pero todo esto pasaba Baki tiene prioridades pues estaba con la chica Kosue ella le decía que no quería separarse de él Baki un poco calenturiento quería preguntarles y que repito no ser bienvenido es un matalobos y es el cazador de lobos 2015 siempre usó trucos y es un cobarde esto ocasiona que Dorian se ría así que le dice a Retsu que quería derrotarlo ambos luchan y Retsu de un solo golpe lo noquea cuando Dorian despierta se comporta como niño al estar derrotando habían motivos para seguir viviendo así que enloqueció y decía que su papi le daba dos dulces pero él quería más pues según él era un niño bueno no tenía mamita y Retsu se acerca a él diciéndole que le comprará todos los dulces que quiera Kosue al estar en su cuarto se da cuenta que alguien tocaba su boca ella le dice que sabía que era un criminal luego de eso llama a Baki y pelea contra Sikorsky diciéndole que era un maldito cobarde por milésimas de segundos Sikorsky escapa y secuestra a Kosue por otro lado los altos mandos seguían buscando una manera de vencer a los cinco criminales más poderosos del mundo uno de los presentes decía que había una manera de detenerlos si querían vencer a los criminales debían contratar a uno pelear fuego contra fuego así que Sonoda viajará a la prisión de Arizona buscando a este hombre y al llegar ve que esta prisión estaba llena de lujos pues este prisionero podría salir cuando quiera este era un cazarrecompensas muy hábil y al entrar a su celda Sonoda conoce a Oliver Biscuit este musculoso ser le invita a alcohol se pone a fumar y le pregunta el por qué estaba aquí Oliver le dice que es un buen cazarrecompensas ¡Oh! ¡Purito! ¡Jejeje! Están ahí por él esa misma noche Oliver tiene una nueva presa así que irá por ella Sonoda lo acompaña y este criminal era un antiguo policía corrupto Oliver en el pasado lo había destrozado pero luego de monologar Oliver de un golpe le destrozó el pecho al llegar a casa Oliver come un rico bistec mientras toma una buena copa de vino los policías le decían que cada vez que Oliver se sentía triste o había salido lastimado salía a comer muchos kilos de carne luego del almuerzo ambos pasean por su biblioteca personal Oliver le pide trabajar juntos así que le dice que él es un cazador y no soporta que los tipos malos tengan más libertad que él al llegar a tokyo oliver le dice a sonoda que él se bajará en este lugar porque tenía una acorazonada así que salta del auto y se escapa ahora estamos con koswe ella le pedía a sikorsky que la deje ir el estado de la parte de katsumi estaba sikorsky volviendo con el secuestrador a él le parecía gracioso que yuhiru sea un padre tan cariñoso ya que al hacer todo esto hará que va aquí se enoje y venga por su novia no sé que ambos pelearán pero sikorsky no quería hacerlo cuando él le iba a devolver el golpe oliver lo detiene y saluda a su viejo amigo al lugar también llegaría va aquí mientras que sikorsky reconoce a un correo aquí es conocido por otro sobrenombre el cual es sin cadenas un prisionero americano un cazarecompensas famoso y además es el hombre con más libertad en el mundo en ese momento va aquí ingresa a la habitación y ve que el famoso sin cadenas y rompe la ventana con su cuerpo de esta manera sikorsky caerá y tal vez morirá oliver se sorprende al ver que va aquí ya no es un niño y que sus acciones tienen muchas consecuencias al terminar de hablar va aquí lo golpea pero estos golpes ni cosquillas le hicieron al final sikorsky vuelve a subir y pedía la segunda ronda resulta que él se había salvado al agarrarse de un pedazo de concreto y ahora regresó el golpeaba aquí y escapa la policía y sonoda llegan al lugar y él logra escapar más tarde sikorsky se bañaba y curaba sus heridas aquí lo encuentran huevos y cortes no está muerto está más vivo que nunca con un golpe a la nariz al estar derrotado oliver no se encuentra y le agradece a baki por facilitarle las cosas aquí le dice que él no debe meterse así que lo golpea pero oliver detiene su puño si korsky se levanta y los golpes que le daba a oliver sólo rompen su camisa él le explica que constantemente se echa sal en el cuerpo por eso es tan resistente y ahora es su turno de golpear y con un solo golpe destruye la pared y deja medio muerto a sikorsky luego de eso oliver entrega a sikorsky a sonoda diciéndole que él cuando encuentre a los otros criminales lo llamará así que hasta entonces debe estar atento antes de irse agradece a aquí y él le pregunta cómo es tan fuerte oliver le contesta que su motivo para ser fuerte es el amor en la noche mientras analizaba unos datos en la computadora un travesti lo visita pero éste resulta ser doble él le corta una parte de su rostro diciéndole a oliver que no es el primer hombre que trata de encerrarlo pinche oliver levanta todo lo que votaron le pone seguro la puerta y le dice que gracias a oliver es un hombre musculoso esta sustancia tardó en hacerle efecto dos segundos después oliver lo toma de la pierna y lo estampa contra el suelo causando un ligero sismo es oliver llegan al cuarto de oliver y le preguntan si estaba bien él les dice que sí y para defenderse doul usa más navajas que tenía en su cuerpo lo apuñala y escapa luego de un rato sonoda y shibukawa ingresan al cuarto y ven toda la sangre que estaba en el suelo oliver les miente diciéndoles que intentó coquetear con una chica policía pero ella lo cortó a pesar de todo oliver conoce a shibukawa y éste con un solo apretón de manos hace que oliver se quede en el suelo mientras que doul sigue sorprendido al ver lo poderoso que es oliver biscuit así que se trepa a un tren y escapa en cuanto a oliver el señor shibukawa le jalaba el dedo él le pedía que lo suelte porque le estaba haciendo mucho él también para pasar el rato shibukawa lo lleva a un salón lleno de aprendices de judo oliver tenía una meta la cual era obtener el cinturón negro así que le dan uno de sus trajes y como su cuerpo es muy musculoso la ropa no le quedaba la única forma de obtener la cinta negra es venciendo a todos los aprendices así que empieza a vencer a huevo por uno desde el más grande hasta el más fuerte al final sólo que el valor a todos para llevar no tenga mucha fuerza es una persona muy ágil oliver se rinde y en media pelea les enseña que chibukawa limpió el brazo a pesar de eso shibukawa le da el cinturón negro y oliver se va feliz por otra parte en el dojo shinshinkai gosho shinogi enseña una de sus técnicas marciales la cual es atacar los nervios pero ese día irá por dos ya que le parece excitante pelear con uno de los que están más poderosos esa noche doble probaba todas las cuchillas de su cuerpo pero él no estaba solo en la habitación también estaba gary street o un militar y amigo de yohiru hangma dow le explica que las navajas que tienen su cuerpo las hizo mediante cirugías muy costosas unos minutos después de mi viaje astral con un solo golpe le quita el aliento marihuana recomponerse la pelea continúa pero cada golpe que le daba a koshio tenía el mismo efecto koshio se sentía tan confiado que se acerca y se burla pero todo usa un golpe sónico y la mandíbula con mucha facilidad para su mandíbula dow saca sus navajas y se acerca lentamente y de su pecho sale una bomba que le explota el rostro de koshio a esterido no le parece correcto ya que esta pelea fue injusta pero dow le dice que si las personas usan armas en su combate no le importa pues lo único que le interesa es ser el más fuerte y ser la persona que siempre gana sin importar lo que hagan no obstante regresando con baki él tenía una cita con koshio el explotó en todos los hijos y hanayama los encuentra él le pregunta que si esta mujer no lo satisfacía él podría darle todo tipo de mujeres desde las más de donas hasta las más ojo esta oferta me interesa esta oferta me interesa bueno horas y culonas koshio estaba reciente hoy el éxito para cuando una colaboración con federico viaja cuando federico deje de trapear el piso de mi casa y cuando quería hablar baki la calla le dice que por la falta de respeto que le ha dado ambos lucharán con suelo sin dar un pey les dice que son unos idiotas que los hombres siempre deciden por ellas a pesar de una llama sea una pila de músculos acoso en no le importa luchar contra el que ovarios y que va aquí no solamente elegirá si se queda con ella o no pues ella también es libre de escoger a qué hombre amar y agua y mientras aquí dormía mujer empoderada le pregunta si podía pasar él la deje entrar y ambos duermen juntos cuando la sangre empieza a fluir claro que se va aquí se excita y cuando iban a pasar al siguiente no para hacer el sin respeto el siempre sucio bueno nivel yo giro los visita esto enoja no le cancelaron el sin respeto no va aquí le dice que era un viejo cochino a cuando la colaboración con pe puto cuando vuelva a youtube y se deje de su jubilación asquerosa cuando vuelva el marihuana su padre se burla de diciéndole al triste va aquí que es un novato y no sabe cómo acostarse con una mujer pero esto no es lo importante así que le da el mejor consejo del mundo la única forma de ser fuerte es coger coger y seguir cogiendo no importa si es de día de noche o si están haciendo algo importante antes de irse el viejo les da su bendición así que va aquí le propone a su chica tener relaciones la próxima vez que se vean en un que bendición dijo el padre de waki que bendición otra parte mientras red su se sorprende al ver el gran cambio que ha tenido resulta que ya siempre ha consumido esteroides ya es el medio hermano de waki como con su estimado su hermano buen entrenamiento a verdad de verdad ese entrenamiento de los dioses y luego va con jack en el último combate que tuvo contra va aquí quedó muy mal herido así que le pidió a cureja que le dé un alargamiento de huesos y se metió tantas drogas que logró crecer más de 20 centímetros un año luego de eso cureja le pide a jack que busque a dowel y lo haga pagar mientras que dowel estaba de compras en el centro comercial se encuentra redsu ambos deciden pelear pero no en este lugar así que irán por unos tragos al llegar al bar se ponen unos traídos de pompas y cuando dowel quería atacarlo redsu le tira un kunais y lo deja tuerto luego lo quema y le tira más kunais al estar todo débil y moribundo saca una espada japonesa le están dando le están dando con armas al que usaba armas eso es el karma eso es el karma varios cortes en la espada para poder escapar utiliza una bomba de humo para el bolivio redsu lo hace pensar y a veces alex me drogo para que para crecer crecer vacances o así se escribe crecer no lo sé soy pngtuber así que no sé quién eres tú contar que escapó por el drenaje dowel lo acuchilla pero este golpe no fue letal cuando redsu le perdona la vida dowel usa la bomba de su pecho pero redsu la esquiva en el momento que el combate iba a finalizar redsu ese da alex mi cuando un minecraft ya lo sé tú dime ya te dije me en la otra semana y le dice que estaba aquí por él pero ese día no pelearán porque él estaba débil así que lo volverá a buscar cuando ya está recuperado y se va al ir se ve como unos ladrones intentaban robarle a redsu dowel lo defiende y les dice que los dejará ir pero deben dejar la billetera que le robaron ellos no le hacen caso y dowel los diere a pesar de sus heridas dowel los seguía defendiendo redsu al despertar ve como dowel a pesar de estar inconsciente lo cuidaba así que lo carga y le dará atención médica llevándolo al dojo de shinshinkan al hacerlo destruye una moto y camina por el agua y le dice que la sangre que perdió fue restaurada porque los estudiantes le donaron un poco luego de unas horas dowel escapa en la noche katsumi daba su clase y dowel lo observa desde lejos katsumi le pide que se quite los zapatos dowel le dice que estaba aquí para agradecerles por su ayuda gracias a él aún vive pero por desgracia tendrá que matarlos así que se pone un traje de hola rio roaster rio tío tras esto dowel saca una bolsa de harina sin preparar y con un poco de fuego estalla el dojo al irse dopo lo encuentra y le dice que estaba enojado ya que él había destruido su dojo casa house y también Le cuenta que Oliver Biscuit y Retsu Habían muerto Al primero le cayó un meteorito en la cabeza Y al otro, hace unos días Hubo un terremoto que lo aplastó Dopo le dice que este día Él conocerá a la rota, así que irán a un parque Él podrá usar los trucos que quiera Pero pelearán, Dopo sabía que Doul Usaría todo tipo de armas Así que él usa sus mejores trucos para vencerlo Al día siguiente No, lo venió Y él aún vivía, pero su cuerpo tenía muchas quemaduras De segundo grado, así que él Lo va a golpear hasta que acepte su derrota Cuando despierte en la tarde, le pregunta Si él iba a aceptar su derrota, pero Katsumi Lo vuelve a vencer, dejándolo inconsciente Mientras Katsumi se hacía Unos análisis, Doul despierta Así que ambos almuerzan y al terminar De comer, a Katsumi le parece raro Que Doul no use armas contra él A pesar de esto, Katsumi le pregunta Si esta vez se rendirá Doul se queda de ahí, así que Katsumi usa su mejor Golpe y lo vuelve a noquear Cuando Katsumi se va, le pide a su alumno Que cuando Doul despierte Debe decirle que él ganó Así que luego buscaría a Katsumi Y le agradece por dejarse ganar Pero esta vez no peleó En otra parte, Kozue recordaba las palabras Que le dijo Baki Y al día siguiente le envía una carta Diciendo que la busque Y al estar sola Kozue estaba un poco nerviosa Pero Baki la toma entre sus brazos Y ella queda atónita Ahora Baki seguirá los sabios consejos de sus padres Y es que terminan cogiendo Hostia Que rico En un acto reproductivo Yanagi visita a Baki Él le dice que estaba aquí durante días esperándolo Y cuando ya había terminado O sea, de coger Lo vino a ver Baki le dice que este no es un buen momento para pelear Quizás en otro Pero Yanagi quería pelear ese mismo día Así que Baki le dice que había un lugar cerca Donde podrían pelear Mientras tanto Un viejo jefe criminal Le pide al señor Tokugawa What the fuck amigo Las drogas no son buenas Mira Me dejaron así Conversar personalmente Al llegar El viejo le explica Cómo Yanagi Pudo crear su golpe de oxígeno Sonoda Es informado Que Sikorsky Volvió a escapar Pero esta vez Trepó 150 metros Más tarde Al llegar a un parque cercano Baki con solo dos golpes Derrumba a Yanagi Al levantarse Le tira una palmada Y una patada tan fuerte Y precisa Que logre quitarle un pedazo De su carne Ah Sin esto Baki ya conocía esta técnica Ya que su padre le había dicho Que esta técnica Era una de las más débiles Además las mujeres suelen usarla En cambio ellos Como hombres No deberían hacer eso Pero a Baki no le importa Y utiliza la misma técnica Para pelear contra Yanagi A la pelea Se van a marear El viejito Sí, sí, sí Ella llega Sikorsky Baki esquiva Uno de sus golpes Y tanto Yanagi Como Sikorsky Se dan cuenta Que Baki ha cambiado Y ya no es el mismo Baki está a otro nivel Después de coger Mismo de antes Kosué le dice Que si la pelea Se le dificulta Ella podría ayudarle Baki le dice Que no debe preocuparse Así que se acerca A Sikorsky Pero él no quería atacarlo Al contrario Tenía miedo Yanagi Al ver Un estilo de pelea Se da cuenta Que ahora Baki Es más fuerte Porque tuvo sexo ¿Por qué? Vieron Hanayama No se encuentra Y Kosué Se disculpa Por haberlo golpeado Y Hanayama Le comenta Que Baki Siempre busca Un motivo nuevo Para ser el más fuerte En esta ocasión El motivo fue Kosué Cuando ambos criminales Se levantan Baki carga a Kosué Y se la lleva Hanayama También se va Y les dice Que no querían pelear Mientras se iban Baki le dice Que él no quería ganar Solamente quería protegerla Esa noche A huevo Baki Baki El mejor hombre El semental El más polvos Estaba con Double Él le había dado Una segunda oportunidad Así que Double Irá a Japón Y empezar El poder del sexo Si 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 Antes de partir Le pide a su amigo Que le enseñe Al menos Una técnica de karate Y ambos amigos Pasan el rato Entrenando Así que para recordarlo Le da su cinturón negro Faltando 15 minutos Para partir Yanagi Lo encuentra Y le dice Que ambos parecían Dos mujeres Despidiéndose Así que proceden A pelear Pero cuando Yanagi Le toca el ojo Te van a partir El ojete Lo deja ciego Y con la cinta negra Lo empieza a ahorcar Si que Margotobo Le escapa Y Yanagi Lo da por muerto En una calle De Japón Sikorsky Y Jack Se encuentran Así que para no ser Interrumpidos Ambos lucharán En un baño público Cada uno Da lo mejor de sí Sikorsky Intenta escapar Pero Jack Lo encuentra Ambos Tendrán Un ejército El del teléfono En su combate Jack Logra noquearlo Y ambos son llevados Al torneo Del señor Togugawa Al llegar Sikorsky Buscaba Una manera De ganar Pero ningún Golpe Hace que Jack Pierda Al contrario En un intento Desesperado Sikorsky Le tira un clavo Jack Y lo escupe Al sentirse aburrido Le dice a Sikorsky Que alguien más Peleará con él Al llegar Llega Gaia Un viejo amigo De Baki O bueno Una de las primeras Personas Que lo venció Todos los precedes Pensaban Que era un niño Pero a Gaia No le importaba esto Así que utiliza Su técnica secreta La cual es Volverse invisible Y utilizar Todo lo que estaba A su alrededor A la bestia Y eso Alian Sikorsky Ya no podía más Y la sola presencia De Gaia Lo hacía temblar Suplicando por su vida Luego de irse Del barco Yanagi Se encuentra Con Isuke Motove Él con una De sus técnicas Le corta el brazo A la bestia Así que Motove Coge un spa De Yanagi Y cuando le quería Dar el último golpe Yujiro lo se encuentra Con mucha facilidad Destruye la katana Luego de eso Se acerca A Yanagi Diciéndole que Él ha perdido Así que le pregunta Si se rendirá O no Pero Yanagi No acepta su derrota Shibukawa lo se encuentra Y le dice al ogro Que el combate Ya finalizó Y como él estaba cansado De un solo golpe Le parte la mandíbula A Yanagi En otra parte Dowl encuentra a Oliver Él lo noquea Y se lo lleva Mediante análisis Descubre el veneno Que Yanagi Le había inyectado En su ojo Por desgracia Los golpes Que Yanagi Le dio a Bakito Tenían veneno Y ahora le está Haciendo efecto Ha perdido No mamis Es Baki desnutrido Mucha musculatura Y Kusoe Lo lleva al hospital De Shinogi Pero antes Tanto Katsumi Retsu Dopo Hanayama Y el resto Se enteran De lo que estaba pasando Con Baki Shinogi le dice Que no había forma De salvarlo A Baki le esperaba Un cruel destino Esto ocasiona Que su novia Salga del hospital Y llore descontroladamente Al salir Mohamed Ali La ve llorar Y se entera De lo que le pasaba Así que le dice Que debe tener Mucha fe Y muy Pinche Pinche men Color humilde Se quiere ligar A la novia Bakito Dice Alexmi Mi amor Lee No 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 Ah Blue Blay ¿Cómo es? Blue Blay The Uniform ¿Ya? Pronto su ser querido Se recuperará Al volver Todos los luchadores Estaban reunidos Y reciben la fatídica noticia Baki muy pronto morirá Y no existe Una forma de salvarlo Sin embargo Unas horas después Baki deja el hospital Pidiéndole a Kusoe Que lo deje solo Esa tarde Mohamed Ali Tenía una pelea Con un luchador conocido Este luchador Ni bien lo ve Se arrodilla Y sentía respeto Por Ali Él con mucha facilidad Logra vencerlo Y luego de eso Se encuentra con el ogro Este al verlo Le pregunta Cómo se encontraba Su padre Al mismo tiempo En otra parte Mohamed Ali Mayor Es visitado por un periodista Mohamed le pregunta Si conocía al ogro El periodista Se sorprende Ante tal pregunta ¿Qué esperabas? Se quiere robar A la novia de Baki Porque si Los de color humilde No perdonan nada Se roban todo lo que ven ¿Verdad? Así que le cuenta Una anécdota De hace más de 50 años La vez que conoció A Yujiro Hanma Un día Mientras entrenaba Con sus amigos Ellos empezaron A desaparecer Cuando estaba solo Yujiro se hizo presente Su sola presencia Daba miedo Así que Mohamed Se puso a la defensiva Y le preguntó ¿Qué hacía aquí? Y Yujiro le cuestionó ¿Cuál era su verdadera meta? El ogro sabía Que Mohamed Tenía su propio estilo De pelea Y también le dijo Que es una persona Admirable Durante años Peleó por los derechos De los negros Y se opuso Eh, eh Lo dijo Lo dijo No lo dije yo Lo dijo el video Eh, eh Lo dijo El gobierno americano A pesar de tener Enemigos difíciles Mohamed nunca se rindió Al tener más confianza Mohamed le pregunta ¿Cuál era su meta? Yujiro le contestó Que él solo quiere ser El hombre más fuerte del mundo Al día siguiente Mohamed le pide Que conozca a su hijo Al conocerlo Mohamed le cuenta Que su estilo de pelea No es el mismo Y luego de eso Mohamed Ali Jr. Golpea al ogro Él se sorprende Al ver su valor Y le da un solo golpe Diciéndole que en el futuro Peleará contra su hijo Mientras esto pasó ¡No! ¿Qué le pasó? Baki ¿Qué le pasó? Pero chicos ¿Qué pasó aquí? En otra parte Baki Se encuentra con Ando Un antiguo conocido Él lo considera Como un tío Ando al verlo Se preocupa Porque ahora Baki Está más delgado Así que él buscará Una manera de ayudarlo Pero a pesar de esto Su ayuda no es suficiente Así que ambos visitan La tumba de los monos gigantes En este lugar Baki se encuentra Con Yasha El último simio gigante Al volver a la cabaña Retsu los esperaba Sabiendo que Baki No volverá Retsu lo noquea Y se lo lleva a Japón Al despertar Baki se pregunta Dónde estaba Mientras que Retsu Le pedía a su sensei Que deje a Baki Luchar en el torneo Rai Tai Ambos saben Lo que está padeciendo Y a pesar de esto Retsu quiere que Baki Participe Y le cuenta Que la única persona Que ha logrado vencerlo Fue Baki Aquí el sensei Le pide que traigan A Baki Y a su aprendiz Cho A pesar de estar débil Baki logra vencer A su aprendiz En la noche Retsu le explica A Baki Que él se puede curar Pues lo único Que debe hacer Es participar En el torneo Rai Tai Al lugar llega Mohamed Ali Jr Este pedía participar En el torneo El sensei le dice Que debe probar su fuerza Así que pelea Contra uno de sus discípulos Pero Mohamed Ali Jr Logra vencerlo Con mucha facilidad El sensei le permite Participar Todo esto Mientras Kozue lloraba por Baki Pues a pesar de que Él morirá Él quiere seguir peleando Porque eso es lo que Hace un verdadero hombre Llegado el día El torneo de Rai Tai Inicia Pero a último momento Tres nuevos participantes Esto es lo que Hace un verdadero Yohiro Hanma Baki Hanma Y Mohamed Ali Jr Pero antes de saber más Finaliza Nooo Ok Música 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 Gracias por ver el video.